¿Cómo trataron de comprar a mi hermano? Mi hermano llegó a la comunidad de Bacuraba en Baupés a pasar las vacaciones. El 10 de enero de 2018, un grupo de 5 personas, 2 mujeres y 3 hombres, pertenecientes a las disidencias del Frente Primero de las FARC-EP, llegó a la comunidad y permaneció en ella por unos días. Hasta que se celebró una fiesta el 14 de enero. En este espacio se acercan a mi hermano que se encontraba en estado de embriaguez y lo convencen para ser parte de este grupo ilegal. Mi hermano tenía 17 años. Solo hasta el 16 de enero regresó, acompañado por algunos disidentes. Tomaron posesión de la casa de mi padre durante todo el día. Al atardecer se lo llevaron. No sin antes de ofrecerle a mi familia 300 mil pesos. Situación que disgustó a mi papá, quien protestó que su hijo no era una mercancía. Mi hermano estaba llorando. No quería ir, pero lo forzaron. No pudimos hacer nada. Tenían armas y nos amenazaron. Y fueron con rumbo a Virabazu. Y fueron con rumbo a Virabazu. Gracias por ver el video.